Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Acciones para la Paz, donde semana a semana les contamos más de las actividades de la Fuerza Pública por todo el territorio colombiano. Hoy hablaremos sobre la incautación de más de 460 kilogramos de clorhidrato de cocaína que viajaban a bordo de un buque dentro de un contenedor, además del sometimiento a la justicia de ocho integrantes de las estructuras residuales Carlos Patiño y Segunda Marquetalia y la recuperación de varios menores de edad. Esto y mucho más a continuación. La Armada de Colombia durante el desarrollo de una operación contra el crimen transnacional de narcotráfico y sus delitos conexos incautó más de 460 kilogramos de clorhidrato de cocaína escondidos en un contenedor a bordo de un buque que se dirigía hacia Centroamérica. En menos de 48 horas y en el marco del despliegue militar del Ejército Nacional en Cauca, ocho integrantes de las estructuras residuales Carlos Patiño y Segunda Marquetalia se sometieron a la justicia. Dentro de estas personas se encuentran dos menores de 15 años que venían huyendo del corregimiento de Sinaí en Argelia. A su vez, en Nariño, otra menor de edad del Grupo Armado Estructura Carlos Patiño fue recuperada por las tropas de la Brigada 23. En el marco de la operación Temis, la Policía Nacional capturó al presunto coautor del homicidio de una líder de restitución de tierras en hechos ocurridos en junio de 2019 en Tierra Alta Córdoba. Se trata de alias Orejas o el Flaco, integrante del Clan del Golfo capturado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, tras una investigación de cinco años. Tras el resultado de una operación militar de la Fuerza Aérea Colombiana con el Ejército Nacional y la Policía, fueron capturados dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 48 y el sometimiento de otro sujeto perteneciente a la misma estructura criminal cerca al municipio de Mocoa, Putumayo. No nos vamos sin antes recordarle la recompensa que ofrece la Policía Nacional de hasta 100 millones de pesos para dar con el paradero de alias Giovanni, cabecilla de comisión de la estructura Carlos Patiño y así responda por los atentados terroristas contra la población civil y la fuerza pública. Gracias por acompañarnos, nos vemos como siempre en ocho días aquí, en Acciones para la Paz. Hasta pronto.